Buenos días, soy Gabriela Cosa, jefa de la cátedra de Fisiología. Como sabrán, esta materia se ubica curricularmente en el segundo año de la carrera de Ciencias Veterinarias. Es de dictado anual. La fisiología es la ciencia biológica que estudia el funcionamiento de los seres vivos. Vamos a comprender el normal funcionamiento de los tejidos, órganos y sistemas de los adimales domésticos. Así como su forma de relación entre ellos de autocorrección y control. Esta materia involucra muchas de las asignaturas que vieron en primer año. Anatomía, bioquímica, biofísica, histología. A continuación, se le darán las normas en cómo se va a producir o se va a realizar el dictado de esta materia. Buenos días, mi nombre es Gabi Apsom. Soy jefe de trabajos prácticos de la cátedra de Fisiología. Para continuar con lo anunciado por la doctora Cosa, le diré que vamos a trabajar en comisiones en donde desarrollaremos actividades prácticas y teóricas o aplicativas, complementando así también actividades en el aula virtual. En ese sitio podrán encontrar materiales para complementar sus lecturas y también actividad y consignas designadas desde la aula. Desde ya, le doy la bienvenida y a continuación conocerán al resto del plantel docente que los acompañarán durante esta materia. Mi nombre es María Loquet y soy auxiliar de primera de la cátedra de Fisiología. Hola chicos, mi nombre es Gabriela Villorda y soy auxiliar de primera de la cátedra de Fisiología. Hola chicos, mi nombre es Gabriela Verónica Ramírez. Soy auxiliar docente de la cátedra de Fisiología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!